Este disco lo puedes bailar cuando lo ponga el dragón Y pensar que a los demás les queda ardiendo el coco No lloren tanto que se les van a acabar las lágrimas ¡A la saca, a la saca! ¡A la saca, a la saca! ¡Aquí suena el dragón, el campeón y pitito! ¡A la saca! ¡A la saca, a la saca! ¡A la saca, a la saca! y 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